Veremos cómo van alternando en el campo de juego para habilitar a un delantero también que tiene su trayectoria, no sólo en primera, sino en el ascenso como Claudio Rianio. Es decir que están dadas las condiciones. Después los jugadores tienen, como decía el Coco Basile en su momento, ¿no? Depende de cómo se levanten a la mañana. Exacto. Hermoso el show de luces. En la cabecera local. Esperamos por los equipos. ¿Se vienen o no, Salerno? Todavía no. Es el tercer partido de ascenso en la pantalla de Teyser Port, que comenzó con la primera vez metropolitana, continuó con el empate entre San Martín de Tucumán y Tampa Bay. Ahí estuvieron Julián Bricos, Ezequiel Fretes en el campo de juego, y Fernando Lavecchia en los comentarios, y esperando la salida de este conjunto que dirige Mario Siacua. Un experimentado en esta categoría, pero que ha dirigido también conjuntos de primera división y otro que también tiene un recorrido importantísimo, no sólo como jugador, como medocampista central, con la camiseta de Huracán, con la camiseta de Racing, y como técnico de distintos equipos, como Fernando Quiroz, que si no me equivoco es el tercer episodio que lo tiene como técnico de Aldo Sibio. Sí señor, sí Rousseau, la oportunidad ascendió, estuvo, vuelve ahora a un club que le fue muy bien, en el 2014 con el ascenso a primera en Aldo Sibio. Hoy la jornada que vos marcabas del ascenso comenzó con el clásico del oeste, entre el Deportivo Merlo e Ituzangó, empataron 0-0, allí estuvieron Gracino, Galicchio y Mariana Lamas. Sí señor. Todo con la producción de torneos. Un Quilmes que espera la recuperación de Joaquín Arzura, el exmedocampista de Tigre, que pasó por River un par de temporadas, que recaló el instituto, y que logró el ascenso precisamente en el último torneo de la Primera Nacional. Los vimos ingresar al vestuario recuperándose de una lesión y que va a ser una alternativa válida para el técnico Siacua, cuando esté en la mejor condición física y futbolística. Cantan los hinchas de Quilmes. Bueno, se van asomando de a poco, con la camiseta indumentaria azul Anselmo, de a poquito se prepara Quilmes. Finalmente, Quilmes sale con la alternativa. Todo azul. Claro. Porque en su momento quería jugar con la blanca. Sí señor. Y Aldocibi también sale con una camiseta clara, entonces íbamos a tener algunos problemas, sobre todo los árbitros. Sí. Bueno, ahora no hay ningún problema, Carlos. Todo azul y el verde, que después van a ver en Aldocibi, más suave que el tradicional. Ahí está. Pasa el presidente de Quilmes. Y atrás, los protagonistas. Y acá el soldado, esperando la orden de Darth Vader, ¿no? Para ver qué hace. ¡Ah! Se habré visto la guerra de las galaxias. El abrazo gigante a Fede Sánchez Parodi, que quedó difónico después del gol de Temperley, en el minuto 44 del segundo tiempo. Cierto. El saludo para Hugo Basílico, que hace un trabajo, lo presentó en los últimos días de los planteles de toda la categoría, pero completo, con datos, con todos los detalles. La imagen de los árbitros. Esperamos por Quilmes. Esperamos por Aldocibi. Diego Monezuela, también la gente del futsal de Chicago. Gran triunfo del Torito de Mataderos, otra vez jugando en su casa, en esta jornada. Hice un gol espetale, y también malogró un tío desde los 12 pasos. Bueno, se viene Anselmo. La última renga. Nos metemos en la intimidad. Recibimos en la pantalla de Texas Sports, a Quilmes. Aquí está el cervecero. Escucha la banda de sonido original. ¡Vamos! Un equipo como la historia, tiene que ser candidato. A luchar por el ascenso hasta el final. Fosa Quilmes, para los fotógrafos. Y aquí está Aldocibi. Aparece el tiburón de Mar del Plata. El conjunto que dirige Fernando Quirós. Con esta muy linda indumentaria alternativa. Así es. Por suerte, un contraste muy marcado entre las vestimentas de los dos equipos. Con números claros. En la espada de cada uno de los jugadores de Quilmes, también de los jugadores de Aldocibi. El saludo protocolar. Lo vemos al loco Bruera. López Quintana con un apósito, ¿no? En su arco superior derecho, si no veo mal, David. Guanini, Guanini. Ah, Guanini. Guanini con la C después del partido contra Chaco, terminó golpeado el capitán. Ah, correcto. Sí, sí. El ex hombre de quien da ese grima la plata. Marcaba lo del loco Bruera, porque viene a ser un gran campeonato con estudiantes. Sí, exactamente. Y estimado Russo, del copero a la pantalla. Así forma el cervecero. Así va Quilmes. Milton Álvarez será el guardabaya. El fondo para Martín García, para Díaz y López Quintana los centrales. Erquiaga, el lateral por la izquierda. Cuatro en la mitad de la cancha, con Sanabria, con Coleman y Martín Río. Este el mediocampista más retrasado por el eje central. El zurdo, Latancio, por la izquierda. Sandoval y Anselmo, los 11 titulares del conjunto local de Quilmes. Dirigido por Mario Siacua. Una formación dedicada, como siempre, al querido Luca Milosi. En Valencia, en España. El hijo del enorme Horacio, el flaco Milosi. Escuchamos el sorteo. Y atentos en Mar del Plata, porque así forma el Docibi. Así va el tiburón. Buena será el guardabaya. El fondo para Iniguez. Estefano Calegari. Guanini, el capitán. El segundo central y escobar el lateral por la izquierda. La mitad de la cancha para Rufino Lucero. Está la Turraca, junto a Juan Manuel Olivares y Facundo Pereira. En el ataque, Morelo, con el número 7 y Claudio Rianio. El equipo titular, la visita del tiburón de Mar del Plata. Aldo Sidi, Fernando Quiroz. Tete Quiroz es su técnico. La formación dedicada a nuestra colega y amiga, Laureco. Pero, como siempre, pasándonos toda la información que tiene que ver con los equipos marplatenses. Rianio, frente a la pelota. Todo listo para el arranque. Están ahí analizando Carlos Russo detrás del arco de Bruera. El asistente controlando las redes. Sí, así es. Y también el otro arco, ¿no? ¿Dónde está? También Barbieri. Milton Álvarez. Muy bien. Bueno, el árbitro José Carreras. ¿Acompañado por quién es? El asistente 1, Andrés Barbieri. Y el 2, Rubén Bustos. Y el cuarto árbitro, Ignacio Lupani. Rubén Bustos, que cumplió años hace poquito. 44, hace dos días. Muy bien. Hicieron una torta divina. Bueno, hoy también cumple años Agustín Mindela, lateral izquierdo. Ah, despide. Exactamente. 22 años para el futbolista de Quilmes, que está con una dolencia muscular. Bien, estamos ilusionados de ver un buen partido, ¿no? Esperemos. Cuatro goles, cuatro goles. ¿Sí? ¿Cuatro goles? Sí. Bueno, mirá que venís de fallar en Floreta. Cuatro goles, ahí no prometí nada. Donde terminaron cero a cero al Boise y al Magro. Cuatro puntos para el conjunto marplatense. Nueve puntos en la tabla de posiciones para el conjunto local. ¡Vamos! ¡Vamos! Todo listo para el arranque. Está en todos los detalles el flaco. El árbitro José Carreras. La hora donde el juez toca la bola, comienza el juego. Para Quilmes y para Aldo Sebi. Juega Olivares. La terminamos rebotando Morelos. La vena a buscar ahora. El gordo Pereira. Juega Pereira. Avanza el tiburón. Le toca el medio. La terminamos sacando finalmente Gabi Díaz. Volvía a la posición del andador de Riaño. Nada de esto vale. Tiro libre entonces para el conjunto local. Va saliendo del fondo. Milton Álvarez. Ascenso en estado puro. En la pantalla de Texas Sports. Con la producción de torneos. Ya le va a pegar Álvarez. La pedía Sandoval. Había mano. Mano para mí de Escobar. Perfecto el árbitro. Tiro libre entonces para el dueño de casa. En el arranque una línea de cinco en el fondo de Aldo Sebi. El que se cierra como un tercer central es Iníguez. Y lateral volante por la derecha Rufino Ojeda. Arquiaga. La levanta Arquiaga. Buscaba Sandoval. Viene Anselmo. Termina pegando la espalda Anselmo. No la pudo dominar. El despeje largo. Aguanta Riaño. Mete con todo. Después López Quintana. Saca Arquiaga. Otro pelotoso largo. Lo termina controlando sin problemas. Él lo cobrará. Me corrijo Rufino Lucero. ¿No? Es el número ocho. El que se coloca cuando tiene la pelota Quintana. Por lo menos en este arranque como un lateral volante por la derecha. Lo mismo pasa sobre la izquierda con Ian Escobar. Salió mal Guanín y casi roba a Latancio. Le queda finalmente la pelota Río. Juega Río. La apertura es para Zanabria. Ataca Quilmes al centro de Zanabria. Va pasado. Del otro lado. No va a llegar Latancio. Saque de costado que tiene que hacer el conjunto visitante. Amicioso Quilmes en esta primera incursión ofensiva con la aparición de Zanabria sobre el costado derecho. Es el que se desprende de la mitad de la cancha. Ya lo va a hacer Iniguez. Lapid y Lucero. Se acerca para jugar Pereira. Viene para Facundo. Peina Pereira. Lateral para Quilmes. Ahí está Lucero en el mano a mano con Latancio. Iniguez tomándolo a Anselmo en este lateral. Toca Anselmo. Latancio. Enganchó. Muy bien Latancio. Otro enganche más. Latancio no la tiró. La marca de Lucero. El toque es atrás. Viene Arquiaga. Levanta Arquiaga. Al cabezazo. ¡Bruera! ¡Bruera! Extraordinario. Sensacional. Fantástico. ¡Bruera! Y sí. ¡Por Brera! Esto sigue 0-0. El tiro de esquina para Quilmes. Bien Latancio. Bien la subida de Arquiaga. Buen centro para generar la primera situación de riesgo. Salió con todo. El equipo de Siacua. Le va a pegar Latancio. Y está Gaby Díaz. Y hay que seguir a López Quintana. Y no falta Sandoval. Una referencia ineludible. Va Latancio. Levanta Latancio. La termina sacando finalmente Guanini. Busca a Gaby Díaz. El despeje otra vez. La mete García. Fácil. Para Brera. A todo esto. Salerno. ¿Cómo arrancó al técnico local? Siacua parado. Pide que su equipo esté lo más alto posible. Tranquilidad y ojo con las marcas, dijo Tetéqueros. Ya estaremos repasando los suplentes. De ambos conjuntos. Pasamos los tres minutos. Mirá. La primera situación de riesgo en el centro de Herqueada, ¿no? Fíjate que el cabezazo es como que le pega un tanto con el hombro. Tres hombres de Aldo Civi. Dos que fueron a cabecear esa pelota. Terminó en una situación de riesgo que conjuró muy bien a medias Bruela. ¿Qué suplentes tiene el conjunto local? Del 2 al 20. Herrera, Giampaoli, Brizuela, Botari, Torres, Boneto, Ayala, Castro y Batista. Va saliendo López Quintana. Este es Gaby Díaz. Otra vez López Quintana. Saca Milton Álvarez. Hacia la mitad de la cancha. La venía a buscar Sandoval. Ganaba bien Guarini. Le toca después de García. No la pudo dominar Zanabria. Saque de costado que tiene que hacer Escobar. A ver, repasamos cómo está parado el fondo del conjunto visitante. Los tres centrales, Iniguez, Calegari y Guarini, el que tiene el apósito, el capitán de Aldo Civi. Y a Escobar, el lateral volante por la izquierda. Y decíamos Lucero con el número 8, el lateral volante por la derecha. Defensivamente está parado así en los primeros minutos el conjunto visitante. Lo explica, lo analiza, lo comenta el ruso Ramenzoni. Se juega Lucero. Viene para Riaño. La domina Riaño. Atrás lo tira Lucero. Gira Riaño, gana el córner. Ahí tiró de esquina. O lateral finalmente. Lateral, dice el asistente. Lo va a hacer Lucero. La pelota va a ir al área. Se mueve Morelo. Está Riaño. La pide también Pereira. A ver a dónde va Facundo. Avanza Aldo Civi. La entrega mal Turraca. El ex hombre de los Andes. Este es Coleman. Coleman gira. El rebote lo termina favoreciendo Latancio. Y así la pierde. Quién me hace la salida. Saca Río. Un pelotoso largo. Responde Calegari. El ex hombre de Newell's. La querida Zanabria. El toque de Iniguez. Este es Lucero. Intentó el caño. No le salió. Corta Latancio. Saque de costado entonces. Para el equipo de Quirós. Cantan los hinchas de Quilmes. Que han llegado un gran número. Olivares. Un ex. ¿No? Uno de los ex. Sí señor. Con más camisetas. Hubo falta. La infracción sobre Río. Tiro libre entonces. Para el dueño de casa. No tiene a Turraca la visita. Como el mediocampista central. Más retrasado. A su izquierda juega quizá un tanto con más libertad. De Juan Manuel Olivares. Con el número 7 Morelo. A la derecha del mencionado Turraca. Está como acompañante de punta. Facundo Pereira. Y bien de delantero. Bien de punta está Claudio Riaño. Así está parado el dos y cinco. Tres, dos. Y volcado sobre la izquierda. Olivares. ¿No? Del centro hacia la izquierda. Correcto. Iniguez. Morelo. Termina recuperando Río. La levanta López Quintana. La viene a buscar Sanabria. Sanabria. García. La pide otra vez Sanabria. Sanabria viene para García. La marca de Olivares. Le queda finalmente Río. La recupera Quilmes. Con el partido 0 a 0. Y toques atrás. La salida es con Gaby Díaz. El cambio de frente de Díaz. Buscándolo a Latancio. Va Latancio. La marca. Lucero la pelota al córner. Había posición adelantada. Exacto. Ese indica el asistente número 2. Rubén Bustos. Pero muy atento está Lucero. Este movimiento que tiene Latancio. El mediocampista por izquierda. Que tiene Quilmes. Cuando parte. Ahí está claramente la posición ilícita. ¿No? Aparentemente con esta imagen. Va saliendo. Calegari lo deja a Bruera. Usted me dijo los suplentes de Aldo Sibi. Del 12 al 20. Ingolotti, Laquedain de Marco Maciel. Y Guerra, Panaro, Curuchet de La Vega y Torres. Le va a pegar el arquero. Sale Bruera. Con este remate largo. Buscándolo a Riaño. Salta Riaño. Peina. No llega Pereira. Ya la tiene Milton Álvarez. Salerno. Sí. ¿Cuántos dijo? Cuatro. Muy bien. El pelotón se largo. Levanta Díaz. Zanabria. Saca a Escobar. Saca del costado que tiene que ser García. Río. La cruza Río. Este es el que haga. Se acerca para jugar Colman. El que haga. Latancio. Aguanta Latancio. La marca de Lucero. Sigue Latancio. Lo tiene cerca Colman. La pide Río. La pelota vino para él. Juega Río. Ahora García. Viene Martín. La levanta García. Linda habilitación para Zanabria. El centro de Zanabria. La termina sacando Caligari al lateral. Parecía que la perdía Río. Sin embargo, alargó para Martín García. Es pelotazo. Muy buena para la velocidad que tiene Zanabria. Zanabria viene para García. La termina sacando Escobar. Rebota en el nombre de Quilmes. Por eso el lateral es para el 2B. Bien abiertos en Quilmes. Latancio decíamos por la izquierda. Zanabria por la derecha. Río trabajando en la mitad de la cancha en el eje central. Por delante de Río está el número 8, Colman. Y los dos puntas. Sandoval y Anselmo. Avanza ahora Olivares. La cruza Olivares. Lucero. Viene Lucero. La marca de Arquiaga. A ver qué hace. Lucero la pide Riaño. Ataca 2-6. Va Lucero. La termina perdiendo. Una recuperación de Colman. Y ahora Latancio. Latancio. El toque por abajo. Anselmo. Juega Anselmo. Dejaba el antregomar el 10. Juega Caligari. Tóquese atrás. Ya la tiene Ebruera. Anselmo que es el goleador de Quilmes, ¿no? En 3 partidos hizo 4. Olivares. Juega Turraca. Sale Guanini. Jugando con Escobar. El toque se atrás. Otra vez. Para Guanini. Ahora Caligari. La pide Iniguez. Caligari. Otra vez con Guanini. Se acerca para jugar Turraca. El peloto es largo. Buscando a Lucero. El antecipo es de Arquiaga. La domina Latancio. Latancio. Presiona Pereira. Juega para Colman. La perdió Colman. Sin falta. Viene Olivares. Mete con todo Latancio. Le queda Turraca. Y ahora va Morelo. Va Morelo. La apertura para Escobar. Apunta al área. El centro de Escobar. Pereira. Afuera. Afuera. Se lo perdió Facundo. Llegó Pereira. Llegó Aldo Sibir. Toda de Turraca. En esa recuperación en tres cuartos de cancha. Lo anticipó muy bien a Colman. Y ahí nació esta jugada. La primera de peligro. La que tiene Pereira en su pie izquierda. El acompañante de punta de Rianio. En una buena aparición de Aldo Sibir. Y Aldo Sibir ofensiva. Usted me avisa, ¿no? Salerno, ¿se hay novedades? En Río Cuarto faltan diez estudiantes y agropecuario igualan uno a uno. Lo empató el Sojero entonces. Un agropecuario que venía de ganarle al defensor de Belgrano. ¿Cuándo? Como local. Gol de Bajamich en el primer tiempo para los de Río Cuarto. Y hace un ratito nada más lo empató Blanco. Faltan diez para que termine el partido. Lo obligó a Milton Álvarez la presencia de Rianio y de Facundo Pereira. Pisando el área contraria o en la línea del área para que no salga jugando. Por eso ese pelotazo largo hacia la derecha de Milton Álvarez. Viene Caligari. Viene Oscar Lucero. El anticipo es de López Quintana. La pelota lateral. Saque de costado que corresponde al conjunto visitante. Vamos llegando ya a los doce minutos de la primera mitad. Con la producción de torneos. Hoy con Sosa, con Fiotti, con Degano. Y con Mariano Grossi en la dirección. Un milagro que esté en Buenos Aires el director. Juanini. Escobar. Para que usted no se pierda ningún detalle de lo que ocurre aquí. Durra acá. Juanini. Otra vez Escobar. Toque de Pereira. Con tranquilidad maneja la pelota. Exactamente. Sin prisa. Cómo cambiaron la posición, ¿no? Vino Olivares sobre la derecha y Morelos sobre la izquierda. Lucero. Olivares. Pisa Olivares. Olivares. La pide otra vez Lucero. Va Lucero. La marca de López Quintana. Se le terminó la cancha a Lucero. Sé que es de meta que tiene que hacer Álvarez. Diseñaron tanto largo esta habilitación de Olivares. Comenzó como señalábamos Morelos, Matías Morelos con el 7 por la derecha. Pasa sobre la izquierda. Sigue por el centro de la mitad de la cancha turraca. Juan Manuel Olivares del centro hacia la derecha. Seguramente una modificación que dispuso Tete Quiroz, ¿no? De todos los volantes. Recién le dio la indicación, Rousseau y Javier Molinari. Nos acompañan a través del hashtag Nacional Endex Sports. Trabaja en el campo de juego con toda la información de Ariel Salerno. Se le pega Álvarez. Remate del arquero. Peina Arquiaga. Viene a buscar la atención. Se la termina regalando Lucero. Esto queda de turraca. Después no fue de Olivares. Le queda otra vez a la atención. Viene a la atención. La marca de Olivares. Gana a la atención. Colman. Tiene que dar la vuelta. La cruza a Colman. Buena salida con García. Viene Martín. Por la derecha la pide Sanabria. Se acerca para jugar la atención. Viene Sanabria. El toque por abajo. La termina sacando Calegari. Bien plantado y central. No puede Pereira. Le gana Barrío. Va a buscar Sandoval. Saca Iníguez. Hacia la mitad de la cancha. Riaño Peina. La entrega mal. Le queda García. Juega Gabi. Díaz. Y ahora López Tintana. Colman. La suelta Colman. Este es Río. A jugar con Martín García. Pica Sanabria. Corta muy bien Escobar. Y ahora viene Morelo. La entrega a Morelo. Pereira. Olivares. Lo vio Riaño. Primero pasa por el gordo. Viene Pereira. El ex hombre de estudiantes. Pereira. La cruza para Olivares. En realidad el pase era para Morelo. Se mete en el medio Olivares. Exactamente. Sí señor. Y ahora responde Quilmen. Nos vamos para el otro lado. Centro y terminó el primer tiempo. Juega Colman. Y ahora lo tira Anselmo. A ver qué hace el goleador. Anselmo y el centro. No pudo Sandoval. Se lo sacaron justo. Llega Escobar o no. Sí. Llega Escobar. En realidad Anselmo tiene que aparecer en el centro del área. Pero como estaba ese espacio vacío. Había quedado retrasado la tancio. Anselmo fue sobre la izquierda. Juanini. Escobar. Presionado por Sanabria. El lateral. Es para el conjunto visitante. Partido muy equilibrado. Parejo hasta el momento. Con más calma. Con más pausa. El conjunto visitante. Pretende quitarle el ritmo. Este que mostró Quilmes en los primeros minutos del partido. Sí. Hasta ahora tuvimos una llegada por lado. Exactamente. La de Pereira para el Docibi. Apenas arrancó el partido. Esa pelota que sacó al córner Bruera. Correcto. Va saliendo Bruera. La pide Lucero. El pelotoso largo. Buscándolo a Riaño. El anticipo de López Quintana. Le queda a Olivares. Ataca el tiburón. Olivares. Quería jugar con Riaño. Corta muy bien López Quintana. Juega Colman. El toque por abajo. Viene para Sandoval. Sandoval. Y ahora Zanabria. Le pasa García. Zanabria. La pide Gaby Díaz. García. Juega hacia atrás. Para que la tenga Milton Álvarez. Y esto permitió el adelantamiento de Aldocibi. Impensada pelota hacia atrás que fue el jugador de Quilmes. Le cuesta salir. Le cuesta. Tiene que tener más movimiento Quilmes. El pelotoso largo. Venía para Anselmo. El anticipo de Guanini. Después no podía Colman. Sí, Riaño. Olivares. Le entregó mal. Ya la tiene el travesero. El querido del cervecero. La reprimenda por parte de Tete Quiroz, ¿no? Sí, sí, sí. Esa pelota larga de Olivares me parece que pretendió ser para Pereira. Riaño ya ganó dos veces de arriba, anticipándole esa pelota al defensor que lo marcaba. Está Río. Viene Río. La pide Anselmo. La pelota viene para Latancio. El anticipo de Lucero. Y ahora Olivares. La maneja el 10. La pelota siempre al 10. Va Olivares. Quiere pasar y no puede. Buena recuperación. Viene Sandoval. Sandoval al medio para Anselmo. No fue bueno el pase. Ya que es de meta que tiene que hacer Pereira. Como Sandoval no entraba en juego, se tira unos metros atrás para ver si puede empezar a asociarse en el juego. Esta es la anterior, ¿no? Una recuperación de Turraca ante Coleman. En la situación de riesgo que tuvo hace minutos Aldo Cívico. En esta aparición sin marca. Que lo obliga a ir hacia su cual izquierda. Este es Morelos. La proyección de Ian Escobar. El lateral volante por la izquierda. No le entra bien a esa pelota, Pereira. La situación de riesgo que generó Aldo Cívico. Salió mal el arquero. Saque de costado que tiene que ser Erquiaga. La pide Coleman. Viene para él. La domina Coleman. Erquiaga. Coleman. Colman. Tiene que dar la vuelta. Otro ex, ¿no? Hablo de Coleman. En 2018 estuvo con la camiseta del tiburón. Correcto. Sanabria. Engancha y pasa. Viene Sanabria. Le cae a Coleman. La levantó para Anselmo. La termina sacando finalmente Iniguez. Otra vez recupera Coleman. Y ahora la tiene Erquiaga. Quilmes y la pelota. Avanzando. Duño de casa. Viene Erquiaga. Apunta al área. La pide Sandoval. El centro pasado. Llegaba Sanabria. Termina despejando finalmente. Después Guanini. Gana Coleman. La tancio. La aguanta. Bien la tancio. No puede Lucero. A ver qué hace la tancio. Sigue la tancio. Lo presiona Iniguez. Juega con Erquiaga. Bien Erquiaga. Y va a ir hasta el fondo. Erquiaga. La hace rebotar en Lucero. Balón en ataque para el Duño de casa. Lateral que va a ser Erquiaga. Venimos del empate 1 a 1. Entre San Martín de Tucumán y Temperley. La mete Erquiaga. Falta en ataque. La infracción de Sandoval. Es lo que cobra el árbitro. Era Turraca, ¿no? Apenas un empujón del brazo de Sandoval. Para que caiga Turraca. Ve que se toma su tiempo a Urgola. Y lo que provoca es el sirviulo del simpatizante de Quiles. Bueno, hay novedades en Río. Cuarto con gol de Cainelli. Está por terminar el partido. Minuto ya 90. Estudiante de Río Cuarto le gana 2 a 1 a Agropecuario. Mirá vos. Gran victoria del León del Imperio. Por ahora, 2 a 1. Hoy 2 a 1 también. Ganó Atlanta sobre el cierre. Lo ganaba Villadalni, no 1 a 0. Sí, señor. En patrillo dio vuelta. Lateral que tiene que hacer Escobar. Ayer, el gran triunfo de Estudiantes en Caballito. El único puntero que tiene esta zona. Y Ferro que por ahora no levanta. De hecho, perdió los dos partidos que jugó como local. Uno frente a Quilmes. 3 a 2. Viene García. Va Martín. El centro de García. Va pasado. Llega Latansio. La domina Latansio. No pasa el peligro. En el área está Anselmo. La pide Sandoval. El centro de Latansio. El cabezazo al medio. Y está Sanabria. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Quilmes! Apareció Sanabria. Solito por atrás de todos. Después de que la peinara Anselmo. A los 20 minutos de este primer tiempo. ¡Quilmes! Le ganan los Ibi. ¡1 a 0! Lo firma Sanabria. Ahora, qué bueno lo de Latansio. Fíjate vos cómo gana un tiempo saltando para quedar inmediatamente para su mejor perfil. No aprieta la marca. Un 0. Y ahí aparece el hombre, ¿no? Que si no convierte, él va a buscar esa pelota. ¿Cómo se le anticipa al defensor? Y por detrás, ganándole a Jan Escobar, aparece Sanabria. Como intuyendo que iba a llegar a esa pelota para desviarla. Anselmo y Sanabria en un partido que era muy equilibrado, que no había situaciones de riesgo. Cada uno con su juego. Acá aparece Latansio. Buen extremo izquierdo que tiene para que envíe un centro bárbaro. Y Sanabria, después de la peinada de Anselmo, Gaby, pasa a ganar el partido en local. Y debuta Mario Sanabria en la red con la camiseta de Quilmes. 20 años para él. Y el cervecero se prende en la punta. 12 para Quilmes, 12 para Estudiantes. Tenemos un partidazo en el sur. Juega Morelo. Ahora Olivares. Otra vez para Morelo. Apunta al área. Viene Morelo y pasó. Morelo es un golazo. Va Morelo. Pereira. La mano del arquero. A la mano de Álvarez. Una jugada extraordinaria de Morelo. Definió Pereira, salvo Álvarez. Sí señor, se pone lindo, con caño incluido ante la marca del Río. El enganche exigido. Y después este remate de sur a las manos de Milton Álvarez. Se enciende la gente de Quilmes, no con este tanto que consiguió Sanabria. ¿Me escucha? La banda de sonido original del Centenario. Está ganando Quilmes 1-0. El jugador era Lucero, finalmente. El que está mano a mano, cara a cara, con Latancio. Quilmes se recuesta más en el juego de Latancio por la izquierda que en Sanabria por la derecha, el autor del tanto. Riaño, la pide Pereira. Ataca Dosivi. La cruza Riaño. Termina rebotando en Lope Quintana. Después pega en Erquiaga, por eso hay tiro de esquina. Y favorece al conjunto marplatense. Fuego que mueve rápido, me parece. Viene en centro, va pasado. Arriba Milton. Se queda con la pelota Luna. Fue rápido porque Guannini corrió toda la cancha. Sí. A toda velocidad buscar esa pelota larga. Epa. Tiene que ser amonestado Guannini. Bueno, zafa de la amarilla. Bueno, eso la protesta. Sí. Es una jugada como para amonestar al jugador de Aldo Sidi. Sí, empiezan los reclamos de un lado o de otro por el festejo de Sanabria, que no fue en buen estado. Y ahora por esta acción. Le va a pegar a Álvarez. Mirá, le dice ojo, ¿eh? Mirá, le está haciendo señal. Pero no es. Ojo, es una tarjeta amarilla. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. En 26 minutos. Va a salir del fondo Milton. También se toma su tiempo. Con Quilmes ganando 1-0 ahora. Fue con todo Guannini. Sin falta dice el juez. Olivares. Pereira. Enganchó bien Pereira. Falta. Sí, sí. Falta. Y López Quintana. Esa es la habilidad de Facundo Pereira. Viste Quilmes. Recibió de espalda al arco contrario. Y apenas pudo darse vuelta. Tocó justo para dejar desayado al segundo marcador central de Quilmes. Viene Calegari. La pide Iniguez. Iniguez. Lucero. La levanta Lucero. Olivares. Lucha con Coleman. Gana Coleman. La tiene Río. Viene para Zanabria. Entraron duro a Zanabria. Guannini de nuevo. Otra vez Guannini. Y te digo ya por reiteración. Se enloquece Siacua. Sí, sí. Y al reclamo de los jugadores de Quilmes. Sí, sí. Es la tercera falta que comete. Seguida Guannini. No le importó mucho la advertencia de carrera, ¿no? No, no. Ascenso en estado puro. En la pantalla de Texas Sports. Con la producción de torneos. Está ganando Quilmes 1-0 con el gol de Zanabria. Le va a pegar Gaby Díaz. La levantaría. La dejó pasar Anselmo. Igual le quedó la pelota a él. ¡Anselmo! Tapó el arquero. Tapó el arquero. Tapó Bruera. Sensacional. Fantástico. Agiganta su figura, Bruera. Tuvo el segundo Anselmo. Ahora lo rápido que resuelve Anselmo este mal despeje de Lucero. Es como que le da un pase al número de... Fíjate, la pelota se va alejando de la posibilidad de Bruera. Y sin embargo, cómo se estira el arquero. Parecía que se metía, que pegaba a la pelota en la parte lateral de la red. Y sin embargo, llegó con la punta de los dedos. Atajadón de Bruera. Impresionante. Le va a pegar Coleman. El centro partirá desde la derecha. Tenemos un clima fantástico en el centenario. Va el Coleman. Se mueve Díaz. Está López Quintana. Viene el centro. Zacarriaño. Algunos pedían penal. Para el árbol que no pasó nada. Según agarrona, Anselmo reclaman. Sí, sí. Y bueno, la polémica se instala entonces aquí. Ojo que... Bruera no está bien, ¿eh? Estaba el omnato recién el arquero. Sí, la pierna izquierda después del tiro de Anselmo. Viene para Sandoval. No la pudo rebotar Sandoval. Sale Guanini. La entrega mal Guanini. Se la regaló García. Viene Martín a jugar con Coleman. Otra vez para García. Y ataca el cervecero. A ver qué hace García. Apunta la área al centro de García. ¡Anselmo! ¡Bruera! ¡Bruera! Y sí, ya es la figura de la cancha, Bruera. Sí, señor. Llega todo a Sanselmo, ¿eh? Otra vez se despegó de la marca de Calegari. Que protesta. Vamos a seguir a Anselmo. Fijate vos cómo forcejeaban también Sandoval con Calegari. Que era la protesta que le veíamos al árbitro del partido. Pero se anticipa, ¿eh? Qué atento que está el movimiento del defensor. Y también de la pelota que llega al área, Anselmo. Está en un momento barro, ¿no? El 10. Sí, señor. Le pide tranquilidad ahora a Siacua en la salida a Milton. Le pega a Álvarez. La podía Anselmo. Gana bien Inigues. Juega Inigues. Llega Riaño. Despeja López Quintana. El que cubre es Lucero. Toca hacia atrás. La salida es con Bruera. La apertura para Guanini. Por afuera Escobar. Por la izquierda, más precisamente. Le entrega mal Guanini. Otro mal pase en el central. Gaby Díaz. Juega con su arquero. Le pega a Milton. Hacia la mitad de la cancha. Le anticipó Escobar. Y le queda García. La pudo Turra acá. Si puede García. Ataca Quilmes. Viene García. La soltó para Latancio. Define Latancio. Latancio. ¡Gol! 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 De Quilmes. Apareció el once. Apareció Latancio. A los 30 minutos del primer tiempo. Le rompió el arco abrera. Por Latancio. Quilmes dos. Aldo Sibi. Aldo Sibi cero. Y con la de palo, señor Lema. Haga una pelota que pelea muy bien el lateral por la derecha. Y ya ensayó. Anteriormente pasa esa zanabria. Y aquí lo ve muy bien. Cómo le marca la diagonal. Fíjate. Tiene que acomodarse. Se tiene fe con la pierna derecha. Mirá que es zurdo, zurdo Latancio. Sin embargo, cruzó un remate. Lo deja sin ninguna chance al arquero Bruella para que estire la ventaja. Gabi en el marcador del conjunto local. Primer gol con la camiseta de Quilmes para Carlos Latancio. En la punta sigue Quilmes. Más que nunca se hace la señal de la cruz. Mario Siaco a 12 puntos. Al igual que el pincha de Caseros. Calegari. Guanini. Y ahora Calegari. Iniguez. Olivares. Se le fue la pelota Pereira. Bueno, es el momento de mayor desconcierto para el 2-1. Sí, sí. Que todo comenzó con un par de pases desacertados y las infracciones que cometió Guanini, el capitán. Lo aprovechó muy bien Quilmes. Bien Martín García, el lateral. Cuando comenzó el partido decíamos no. Un par de pases esos filtrados verticales para Zanabria. Y aquí lo vio muy bien a Latancio. Que le marcó el pase. Hizo la diagonal y el remate de derecha. Muy bueno. El once de Quilmes. Ahora viene el local. Bueno, reclamó todo el banco una supuesta mano de García en el inicio. Viene a buscar Sandoval. Controla sin problema Bruella. Estaba al lado de la jugada. Los jugadores en el campo de juego no reclamaron. Nadie. Se paró todo. Se paró Curuchet. Reclamaba en una mano de García. Yo no llego a verla. Calegari. El semblante de Tete. Y tiene una bronca bárbara. Le pide a su equipo tranquilidad para jugar y rotación de la pelota. Morelo. Guanini. Trata de avanzar ahora. Aldo Sibbi con Morelo. Pero por ahora muy lejos. Viene Calegari. Gana Quilmes. 2 a 0. Y Níguez. Se equivocó y Níguez. Insisto. No está bien el tiburón. Sí, sí. Y lo aprovecha muy bien Quilmes, ¿no? Turra acá. Viene Turra acá. Morelo. Y ahora Pereira. Juega el gordo. La suelta Facundo. Viene para Olivares. Olivares. Ría. Y otra vez Olivares. Le queda Pereira. Falta. Falta sobre Olivares. De la estancia. A cobrar el árbitro. Tiro libre entonces para el conjunto visitante. Porque el partido era equilibrado hasta el primer tanto de Quilmes. Es a partir de ese momento y de los errores en la sesión de la pelota del conjunto visitante. Es cuando Quilmes fue inclinando la balanza a su favor. De hecho, habíamos marcado que había llegado una vez cada equipo. Exacto. Sí, señor. Le va a pegar Olivares. Al lado está Pereira. 34 minutos de un gran primer tiempo. Muy entretenido. A ver a quién le apuntan. Está Guanini. No falta Calegari. Una referencia ineludible en el área. Nadie de Quilmes para la contra. Pereira. Olivares. Quiere el descuento el tiburón. Y se ilusionan en Mar del Plata. El centro de Pereira. Sale Milton. Hubo falta sobre Álvarez. Buena respuesta del arquero. Queda dolorido el uno. Mirá que hay que tener precisión para llegar a esa pelota. De la manera, de la firmeza con que llegó Milton Álvarez. Después, claro, termina golpeado el arquero. Pero la despejó largo, largo. A ese balón con los puños. Una pelota bien ejecutada por Pereira. Vamos a ver los dos tantos con que Kimmel está ganando al Docibi. Fíjate, esto es lo que deseamos de la Tansio. Fíjate, él da un saltito y ya queda de frente al jugador contrario. Estamos hablando frente a Lucero. Que no aprieta la marca. Ve muy bien que va al primer paro ese centro de la Tansio. Va Anselmo, le gana a Calegari. Desvía la trayectoria y apareció Sanabri. Después, apareció muy bien la Tansio. Había ejecutado el centro para recibir la habilitación de Martín García. Convertir el segundo tanto para que gane con justicia Quilmes. Hasta ahora el partido. Y aprovecha Teté para hablar con Pereira y con Olivares. Con dos de los creadores. Le hace la imagen y la seña de Diagonales en tener profundidad. Bueno, terminó en Río Cuarto. 2 a 1 fue victoria del conjunto de Córdoba sobre Agropecuario. Hoy Atlanta le ganó 2 a 1 a Dálmine. Hoy empataron Almirante y Defensores Unidos de Zárate 0 a 0. Hace un ratito por esta pantalla con Brico, con La Vecchia, con Fretes. Empataron San Martín de Tucumán y Temperley 1 a 1. Lo acaba de decir Salerno. Triunfo de Estudiantes de Río Cuarto. 2 a 1 sobre Agropecuario. Y por ahora Quilmes le está ganando 2 a 0 al 2 y B. Después hablaremos también del movimiento de los DT de la categoría. ¿Usted tiene algo para contarme? Sí, lo vamos a contar en un ratito. Bueno, podemos aprovechar ahora que está detenido el juego. Estoy mirando porque está calentando Lautaro Herrera, el arquero suplente, que hoy tiene 17 años. Y empezó a calentar, el hijo de Darío el Mono Herrera, entrenador de la Selección Argentina Juveniles. Una pelota detenida, ejecutada por Pereira. Estaba Olivares y fíjate, llega muy bien y termina golpeándose con un compañero. Por eso les contaba de Herrera, bueno, el papá que fue campeón del mundo con la Selección Argentina. Sí. Claro, junto a Martín Tocali. Sí, señor. Y con Damián Alvín. Qué firme salió, ¿eh? Cómo pudo despejar esa pelota. Pero corrió riesgo su físico. Veremos si se puede recuperar. Y hablando de los técnicos, se fue Hernán Darío Franco como técnico. Después del empate con Bruno Drogué, hay que ver qué define. En algún momento tenían las intenciones de que Mario Gómez fuese el técnico cuando comenzaba esta nueva dirigencia. Siguió Franco. Hay que ver si el técnico de Armeño sigue estando en carpeta. Y también Tristán Suárez después de la partida en Ardoza, en el 0-4 con Maipú. Y Gabriel Dino ya tiene casi, casi todo acordado para tener su primera experiencia como cabeza de grupo dirigiendo Tristán Suárez. Qué grande, Gaby. Después de haber hecho un gran trabajo en Ecuador. Veíamos la charla animada entre Siacua y Curuchet. Curuchet es jugador que está en el banco de Ardozibis. Sí, sí, sí. Y lo ha dirigido. Entonces, una buena charla. Claro, lo tuvo en Colón. Exacto. Bueno, los aplausos para Álvarez que se pudo recuperar, por suerte. 38 minutos de la primera parte. Gana Quilmes, 2 a 0. Pein Anselmo, viene Sandoval, sale Ebruera. Se queda con la pelota el arquero. Echazo largo de Ebruera. Barriaño, a pelear con Lupe Quintana. Se queda finalmente Río. Ahora García, viene Martín. Pica Zanabria. El periódico largo para Zanabria. Con el cuerpo. Pero después la termina perdiendo. El lateral que tiene que hacer Escobar. Hasta ahora López Quintana siempre le ganó a Riaño cuando vino la pelota por arriba. Ayer, gran triunfo de Chacarita. Sobre Independiente Rivadavia Mendoza. Torres, Pugliese y Astina los autores de los goles. Anda muy bien el equipo de Villeri. La falta sobre Sandoval. El tiro libre para el cervecero. Jaquilme por arriba buscando el tercero. Le va a pegar Coleman. Al lado está Latancio. Marca la jugada Coleman. El brazo izquierdo arriba. Algo significa el centro de Coleman. La besazo. Para sacar finalmente de Caligari la pelota al córner. O no. No. Terminó cabeceando Anselmo. Eso indica el árbitro. Gaby, ¿recordás con quién juega el dos Sibis la próxima y también Quilmes? Bueno, Quilmes estará visitando a Veronda de Drogué el sábado a las 5 de la tarde por nuestra pantalla. Y también por Taze Sports. El tiburón recibe en el Minela a Mitre de Santiago el próximo lunes 21 a 10. Levanta Caligari. Ganaba López Quintana. Veronda de Drogué que tuvo que jugar con la camiseta de entrenamiento. Sí, sí, sí. Por un problema de la aerolínea. No le llegó la utilería. Le perdieron la indumentaria. El pantalón era también prestado por quien hace Gremas de Jujuy. Y le pusieron el número tan gentilmente por la utilería del Lobo. El que haga. Esto que se acaba. Sale Álvarez. Y Niguez. Termina recuperando la pelota arriba. Y ahora García. Viene García. En la fecha donde también Racing de Córdoba. Ganó 3 a 1. Sobre Deportivo Madrid. Viene Zanabria. Ganó Zanabria. La marca finalmente de Guanini. Guanini rebota en Zanabria. Para mí falta. De Zanabria sobre Guanini. Le tira el cuerpo encima. Exactamente. Pero es una preocupación en Zanabria para Ian Escobar. En la pelota larga. El 7 parece ganar en velocidad. Y después viene esta infracción. ¿No? Esto. Esto. Le va a pegar Guanini. 41 minutos. Los goles de Zanabria. De Latancio. Para el 2 a 0 parcial. Morelo. Brera. Otra vez Guanini. A jugar con Morelo. Viene Morelo. La pide Lucero por la derecha. Sigue Morelo. Olivares. El toque de primera para Iniguez. Iniguez. La pide otra vez Olivares. A jugar con Morelo. Pasó de largo. Latancio. Este es Guanini. La apertura para Escobar. Se acerca Pereira. Pereira. Escobar. Pereira. Mueve la pelota al Docebi. Buscando recuperar la confianza. Guanini. La levantó para Riaño. La bajó Riaño. Giró y perdió. Gana. Gavideas. Y ahora. Sale Río. Y a correr con Sandoval. Sandoval lo pone a correr a Sanabria. Puesta el tercero. Posición adelantada. Nada de esto vale. Nada de esto vale. Nada de esto vale. Y aprovecha bien Sandoval. Igual de aprovecho. Con los compañeros de Sanabria. Aprovechan la velocidad que tiene el autor del primer tanto. A ver. Vamos a ver la ubicación de Sanabria. Y está adelantado. Sí. Unos centímetros adelantado está con respecto al último hombre del Docebi. El centro de Pereira. Llegaba Morelos. Con los juntos. López Quintana. La manda al córner. Sí. Ya estaba cerrando también el Kiaba. Estaba muy atento. Va el Docebi por arriba. Llegó Guanini. No falta Calegari. Le va a pegar Pereira. Ante la atenta mirada del Tero. Viene el centro. No puede Guanini. Le te pegue. Viene Pereira. Pierde ahora. Gana la Tansio. La Tansio gira. La termina sacando Díaz. Pelotoso largo. De Gabriel. Buscando la Sandoval. Ganó Sandoval. Pero después termina chocando. Muy mal con Escobar. Por eso no siguió la jugada Sandoval. Sí. Le piden que lo pare. Sí, parálo, parálo. Carrera se golpeó la cabeza Sandoval. Árbitro. Juez. Pereira. Va Pereira. Salió Gaby Díaz a cortar. Ahí está. ¿Quieres pararlo? Tomá. Ya está recuperado. Pero. Esta es la infracción de Gaby Díaz cuando todo Quilmes le parara. Señalaba. Le parara. Fíjate. Ves con el hombro. Va a cabezar. Se lleva por delante el cuerpo de Gianni Escobar. Ya está recuperado Sandoval. Uno no termina de saber cuándo exagera el jugador y cuándo le duele realmente. ¿No? Olivares y el centro. La saca Anselmo. No quedó nadie para la contra. La termina recuperando Escobar. Al nocible la pelota. Levanta Escobar. La baja Calegari. Juega Guanera. Tiene Pereira. Otra vez Guanini. Guanini Riaño. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del docebe! ¡Apareció Riaño! ¡Apareció el nueve! A los 44 minutos de este primer tiempo. Descuenta el tiburón. Lo firma Riaño. Gana Quilmes 2 a 1. Es muy bueno este pase de Guanini. Del capitán. Lo ve a Riaño separándose de los marcadores centrales que hasta ahora lo habían autoculizado muy bien y sin embargo, fíjate de Puntín. Apenas recibió, es como que lo sorprende a Milton Álvarez que no atina a ningún tipo de defensa para, bueno, ponerle suspenso a lo que resta del partido. Descontó el tiburón, Gaby. Venía de convertirla Chaco Riaño en tres partidos, dos goles. El refuerzo. La repentización del nueve para definir. Sí, sí. Cuatro más. ¡Uh! Se acabó una entrada de Iñiguez. Sí. Y entonces... Será la primera cartulina amarilla de la noche para el lateral derecho de Manuel Iñiguez. Sí, cartao. Cartao amarelo. Hizo, cara. Crédito, Hizo. Sí. La había tocado muy bien, ¿eh? Parte de afuera del pie izquierdo, fíjate. ¡Tac! Y se lo lleva adelante. Total, fuerte. Por eso vimos toda la tarjeta amarilla en esta oportunidad. No podía, con un llamado de atención, no... Pero no correspondía. No correspondía, exactamente. Sí, señor. Bueno, Gaby Díaz le dice a Coleman, esperá que vengamos a cabecear. Tirala adentro. Le va a pegar Coleman. Y adentro está Sandoval. Y también está Anselmo. Levanta Coleman. Viene para la BD. A la baja de cabeza. Lo terminamos sacando Morelos. Después complementa a Escobar. Mandando la pelota al lateral. Y a Salerno. Dijo cuatro goles, ya tenemos tres, ¿eh? Viste, esta vez cumplió. No como en Floresta el otro día. Ahí no le prometí nada, don Lema. Yo ya tenía el teléfono de Zárate en el discado rápido para llamarlo. Como sufrieron anoche, ¿eh? Sufrieron, ¿eh? Sí, sufrieron, es cierto. Puede ver seguida. Viene para Sanabria. Sanabria. Cae. Entonces... Anselmo le habla al Arbitrof. A ver, fíjate en la tierra, ¿eh? No me pareció, no me pareció. Marca bien Turraca. No, no me pareció. Iniguez. Olivares. Ganó Olivares. Pereira. Me tiene pie. Olivares. Pereira. Falta de río. Uh. Fue mal. Fue mal Sandoval, ¿eh? Con el brazo arriba. Sí, sí. Sobre el número cuatro Iniguez. Se está picando el partido. Pero antes había falta Pereira. Por eso es lo que cobró el árbitro del partido. Correcto. Reviviendo Cívico en este descuento, ¿eh? Inesperado, podemos decir. Tarjeta Marisa, porque nos deja sacar seguramente. Ese señor. Para Latancio. El primero en Quilmes, el once. Ha amonestado Latancio. Acá abajo dice. Se pegaron un montón de patadas y a Marisa, por eso. Va a jugar Pereira. No tiene pase. Por eso no juega todavía. Ahí está Pereira. Morelo. Quiroz, muy bien Morelo. Morelo viene para Rianio. Con los justos días. Le queda Olivares. Álvarez. Álvarez en dos tiempos. Probó el diez. Buena respuesta de Milton. Sí. Y qué lindo remate. De lleno le entra esa pelota. Ya cuando ve venir el balón le pega. Va con fuerza esa pelota. Por eso en dos tiempos. Al cuerpo del arquero que responde bien. Entramos a jugar los últimos 60 segundos. De este gran primer tiempo. Donde Quilmes le gana 2 a 1 al Docibi. La entrega va a Coleman. No podía ir en Latancio. La marca de Iniguez. Y bueno, tiene que jugar con Latancio porque está amonestado Iniguez. Solo en línea no levantó. El árbitro. Ahora sí. Ahí se dio. En el diálogo levantó para Quilmes. Parvieri. Lo va a saber que haga. Quiroz le dice a la asistente. No, no, eh. No, no la viste, le dice. Ya lo va a saber que haga. Siaco debe estar un poco más intranquilo, ¿no? Y no le gustó para nada el cierre, eh. Tiene a buscar Sandoval. Va Sandoval. Se termina la cancha. Horner. Para mí le termina tocando Sandoval. Bueno, ojo que Anselmo ahí en la discusión con el flaco Carreras. Ahí cabecea en Aldo Siby. Era tiro de esquina. Era tiro de esquina. Sí, sí, era tiro de esquina, claramente. Bueno, el árbitro marca el final del primer tiempo. Por ahora Quilmes le está ganando a Aldo Siby. Dos a uno, Russo. Sí, señor. En un entretenido primer tiempo. Tres goles, no nos podemos quejar. El partido era equilibrado hasta que consiguió el primer tanto. La partida del marcador del conjunto Quilmenio. Con algunos incidentes. Bueno, cuidado con los empujones, eh. Exactamente, cuando terminó el partido. Las protestas de los jugadores con el árbitro. Alguna discusión entre ellos. Parecía que lo tenía controlado al partido, que iba a ir al descanso con los dos tantos de diferencia. Sin embargo, Reanio recibió una buena habilitación de Guanini para, con un puntazo, marcar el descuento. Pero reitero, por lo menos lo pasamos bastante bien en estos primeros 45 minutos. Sin dudas, nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Ojo que Bruera está como loco. Sí, enojadísimo. Y ahora también se enojó Milton. Entran en ruedo los dos arqueros. Amariza para Bruera. Y Amariza para Milton Álvarez. Lo sumamos a los dos. Ahora. Qué soncera. Han molestado los dos arqueros. Ahora sí, nos vamos a la pausa. Y ya repasamos lo mejor de este primer tiempo. Quilmes le gana el 2-1-2-1. ¡Gracias!